Si me haces pan de muerto, te doy tu pan de caja, te llevo de corbata, de orejas del panteón Allí están los gusanos, pa' tus preciosos huesos, nomás no te agarcos Hola, ¿qué tal? Soy Marco Valdó, la foca de lopardo Y hoy les traigo algo que no es exactamente un relato, sino un ensayo del enormísimo y querido Salvador Núñez Un texto que viene muy al caso hoy y que se llama Antología del pan Y dice así El pan, según la Biblia, resulta ser tan antiguo como el hombre mismo Adán, vegetariano, al ser echado de su huerta, no solo fue condenado a ganarlo con el sudor de su frente Sino que iba en lo sucesivo a alimentarse de carnes, caza y pesca, para tragar Las cuales necesitaba acompañarse de pan, tal como nosotros Las frutas y las legumbres pasan sin él Más para aquellas constantes excursiones de nuestros abuelos prehistóricos Como para las nuestras, era bueno llevar sándwiches Toda pena es buena con pan, y el que tiene hambre piensa en él Lo comen las personas que son tan buenas como él Calma el llanto, ¿a quién le dan pan que llore? Y las personas sinceras le llaman por su nombre, y al vino, vino El pan es sagrado ¿Maná? ¿Qué es esto? Es pan que se cuaja en torno de nosotros mejor que en los trigales Antes, Lot, Génesis 3, hizo una fiesta e hizo pan Y Abraham, cuando recibió a los ángeles, ordenó a la diligente Sara, Génesis 18, que preparara panecillos Porque en la edad de piedra, aunque hacían panes, quedaban muy duros Y no eran de trigo, sino de bellotas Como los que se han encontrado en Wangen y en Robbenhausen Virgilio consigna el hecho de que los maridos molían el trigo Mientras a las esposas, a cualquier hora, se les podía encontrar con las manos en la masa Se asombraba Herodoto de que los egipcios, que llevaron a grande perfección el arte de la panadería Amasaron la harina con los pies y el barro con las manos En Egipto nace la distinción, que prevalece en México, de las clases sociales por la del pan que consumían Los primeros pambazos los comieron los esclavos, y el pan blanco los ricos ¿Cómo hoy? También los cocoles nacieron allá Nos lo dice la arquitectura, y lo confirma la conjolí que decora y sazona estas piezas Pero panaderías públicas no las hubo hasta el año de 168 a.C. El pan traía en Roma el fesit de su autor Malas caprichosas romanas, y más que ellas las pompeyanas Preferían seguirlo haciendo en su casa ¿Acaso porque sabían que eran, hasta el tiempo de Constantino, los esclavos y después los ladrones y los criminales quienes lo hacían? El pan no armoniza con ciertos guisos, ni con determinados líquidos Por eso a las personas inarmónicas se les llama pan con atole Y es preferible comer tortillas con los frijoles y piloncillo con el atole Tal hacían los indios y todavía no aceptan el pan Es sagrado, he dicho, y es católico Confirmándolo, de distintas maneras se celebran fechas notables Las roscas de reyes, el pan de muertos, y luego las torrejas y las capirotadas y los chongos Mmm, el pan es inseparable de la leche Si incompatible con el atole, es indispensable con el chocolate o con el café con leche Niños y viejos lo bendicen porque se reblandece mojándolo en sopitas No es menor su interés literario ¿En qué novela con calabozos no aparece, con un jarro de agua, un pan duro? ¿En qué novela con altruismo no se habla de los mendrugos o de las migajas y no se dice No se arrebatan el pan y el amargo pan del destierro? En la nueva España, por la ordenanza del pan dada por el virrey Martín Enríquez Se manda que ninguno sea osado de vender pan en su casa, ni pública ni secretamente Sino en las plazas y las partes públicas, donde se le lleve luego de que se saque del horno Pena de perdido el pan, y diez pesos aplicados por cuartas partes Por la segunda doblada, por la tercera privación de trato y destierro de un año Así las penas, si español, multa Si negro o indio, azotes y pública vergüenza De estas ordenanzas resultó Uno, que los españoles se hayan especializado en las panaderías por privilegios legales y por gusto racial Y dos, el refrán se vende como pan caliente Ya que el pan se vendía caliente En nuestros pueblos, coloniales aún, el pan se vende en las plazas, en grandes canastos Todavía las familias en las colonias tienen su panadero predilecto Aquel que constituye el frir de las criadas y el revusivo de los niños El frir decorativo que llega a las cinco de la tarde Cuando ellos vuelven del colegio, con su gran bandeja de chilindrinas, hojaldres, llorines, huesos, cocoles, monjas, empanadas, roscas de canela, cuernos, chamucos Las teleras, bolillos y virotes, según la región, que consumimos usualmente en la mesa, son adecuadamente grandes Parecen encerrar además, en su forma de puño cerrado, una sorpresa El pan rebanado, americano, el pan que usted comerá, ya se sabe que nada encierra Oh, razas blondas que procedéis por partes, por pisos, por años, por capítulos, por tajadas, por estados La telera y el bolillo son aristocráticos, totales e individualistas Nadie que se respete se comerá delante de gente una sobra de bolillo como se come una rebanada de pan Y decir francamente, ¿no hayáis preferible las tortas compuestas a los sándwiches? ¿Aún los pavazos compuestos? Oh, terror de las huelgas de panaderos, terror de comer pan frío o del que se les ocurra hacer en casa Tal es el inconveniente de tus días festivos Andarán por las calles confundibles con albañiles La diferencia está en los huaraches y las alparanetas Los panaderos disfrutando su libertad, los españoles con sus batas blancas de médicos Y sus gordas caras de ángeles barrocos se desesperarán de inacción No se hallan sin la prisa de atender a los gritos corales de las criadas De llenar, misión santa, su misión de llenar de pan las canastras reídas Mal ya parecen casas americanas que reparten pan en automóvil Tostado y de pasas Poca imaginación nórdica Para todos los usos Aquellos grandes surtidos de bizcochos para la merienda van desapareciendo En los cumpleaños ya se parten ¡Birded cakes! El té sustituye al chocolate y se toma con pan tostado o con pan de pasas Los bolillos, grandes trigos, se den su puesto a las monótonas rebanadas México se desmexicaniza Que con su pan se le coma Y ya, este es el maravilloso texto de Salvador Novo Espero que les haya gustado No es exactamente un relato, sino más bien un ensayo Un maravilloso ensayo sobre algo tan santo como el pan Que ha sido patrocinado en esta ocasión por el Lobo Panadero Pues ya que estamos haciendo la mención al Lobo Panadero Si a usted le gusta el delicioso pan de cenahoria, el pan de naranja El exótico pan de dátiles traídos directamente de Dubái Y vive en la Ciudad de México No dudo en comunicarse a... ¿a dónde? Al Lobo Panadero en Facebook Al Lobo Panadero en Facebook Y pedir su rebanada, su pan, su ladrillo Las medidas son arquitectónicas Tenemos el panqué de Vitruvio en medidas ladrillo, tabique y pie ¿Y ya? Y ya También tenemos... Ah, el pan de mamel que también es súper recomendado Bueno, muchas gracias a Lobo Panadero por el patrocinio Y hasta la próxima amigos Y ya saben, si van a alguna manifestación en estos días No se olviden de su pancarta Bye Ay, pendejo Aterrizó donde no estaba cojo Estaba a punto de decir Nalgador Sobo Así le decían, ¿no? Cuando salía con su peluca roja Bueno, corte De Salvador Nobo Pero Panaderías Públicas No las hubo hasta el año de mil No, hasta, no Corte Leí de más Leí mil años de más, corte En la Nueva España Por la ordenanza de tenderos dada por el señor guerreri marqués de Godalcasa ¿Qué? Faltaron los huevos En la Nueva España Por la ordenanza ¿A quiénes faltaron los huevos? Los huevos que están ahí ¿Y qué coño son los huevos? Corte El de Dátil Traído directamente de Beirut Eh No es cierto, ¿verdad? Eh, la cuestión de ¡Dubay! Bueno, es lo mismo ¿No es lo mismo? Es Oriente Ya es lo mismo Los carros son diferentes, pero es lo mismo El exótico pan de Dátiles Traído directamente de ¿Dubay? ¡Dubay! Que amasar el trigo pelón No amase candela Ni el bizcochero sea pan de dedo ¿Qué coño es la candela? ¿Qué coño es la candela? ¿Qué coño es la candela? ¿Usted? No, yo tampoco ¿Qué coño es el...? Bueno, ya ¿Pero aquí vamos a vender candela? No Ah, yo quería comer candela Corte, se lleve luego de que se saque del horno Pena de perdido el pan Y 10 pesos aplicados por cuartas partes Por la segunda doblada Eso suena muy mal, ¿no? ¿Qué es lo que le van a doblar a quién? Ah, perdón, corte Tiene su paradero predilecto Aquel que se constituye el flir de las criadas Y el regoci... Y el regoci... Corte... Aquel que es... Aquí... Corte... Terror de comer pan frío O de que les ocurra en cosas... Eh... Un coño ya... Corte... Voy de nuevo ¿Un pan? Eh... Ahora, espera Si van a una manifestación Llévense su pancata Y nos vemos hasta la próxima Una toma para mi... Una toma para mi de la tarde Por favor, acérqueme Ahí está ¡Gracias!